Los productores de Alcachofa en San Matías, Atzala, Junta Auxiliar de San Felipe Teotlalcingo, agradecen la lluvia de los últimos días, misma que favorece a esta planta para su comercialización. La falta de precipitaciones de hace algunos días, a decir de los productores, ponía en riesgo la cosecha. Sin embargo, la entrada de la onda tropical número 7 en esta semana les ha traído un rayo de luz, sobre todo porque la comunidad, conformada por cerca de 5 mil pobladores, subsiste de la comercialización de hortalizas, que es su principal fuente de ingresos de acuerdo al Inegi. La producción de Alcachofa requiere de un trabajo de gran dedicación. Aprendí tanto a trabajarla como a venderla. Posteriormente yo compré planta en México para venir a traerla para acá a plantar. Primero que la tierra esté desinfectada y también la planta. Hasta apenas ahorita, hace una semana es cuando comenzó ya el temporal, más o menos por acá, y es que hasta aquí ahorita lo estamos ya aprovechando. En esta zona se producen 20 toneladas anuales de alcachofa en sus dos tipos, la criolla que tiene espinas y la blanca de tudela. Este producto se comercializa en Puebla, México y Tlaxcala. Entre cuatro y cinco meses es el tiempo desde la siembra hasta la cosecha de la alcachofa. De hecho, cada planta puede producir cerca de un kilo de producto, es decir, entre ocho y diez piezas de alcachofas. La hervimos con sal y la podemos aderezar con mayonesa, incluso rellena con carne o con queso tipo Oaxaca. Todas sus bondades que tiene, el que es curativa, el que es comestible, es muy sabrosa y además que nos proporciona sustento para la familia. Me gustó y creo que nos ha dado buenos resultados el trabajo, en la comercialización y hemos encontrado el mercado. Los productores esperan que este año sea bueno para la comercialización de la alcachofa y así obtener buenas ganancias para seguir trabajándola. Con imágenes de Alejandro Orell y Oscar Lozano, Azteca Noticias.